Pensar el diseño desde un pensamiento de frontera, reclamar el sur como lugar del diseño, diseño autológico, diseños del sur, design thinking, diseño regional, todo ello siendo abordado someramente en el simposio por parte de nuestros invitados. Posteriormente realizamos una publicación conjunta en la revista Design of the Loss of the Papers, a partir de un maravilloso texto de invitación realizado por Tony. En este publicamos entre otros grandes colegas, Arturo Escobar, Fernan López y yo. Fue para nosotros un maravilloso regalo empezar a leer autonomía y diseño de Arturo. Nos sentimos muy vinculados con las ideas que ponen en diálogo. En alguna ocasión tuvimos la oportunidad de comentarle en persona lo importante que ha sido su trabajo y lo conectábamos, lo conectados que estábamos. Lo invitamos entonces también a dialogar. Él, gustoso, aceptó, como podemos ver. Veo en este espacio, veo que este día se hace posible otra conversación sobre diseñar futuros. No necesariamente entre las personas que supuestamente movilizaron este encuentro, sino entre los mundos que somos a partir de quienes han hecho parte de nuestras vidas, todos los distintos compañeros de lectura y sobre todo de aprendizaje. Para mí aquellos indispensables, los estudiantes. Se plantean preguntas, dudas, inconformidades, retos que afronta un diseñador que se rehúsa a convertirse en instrumento para ser usado como mercancía. Al igual, cercanos a la invitación de Tom Kingwise de renovar nuestra insistencia en que el diseño se haga responsable de los futuros que materializa y de las formas de ser-estar que se configuran en ello, incluida aquí la práctica del diseño, al igual que la enseñanza misma del diseño. Hemos pensado este espacio recordando la misma esencia del diseño que nos plantean Winograd y Flores, como uno de los que en el que podamos conversar sobre posibilidades en entramados. Los invitamos a todos a poner a circular la palabra. Iniciaremos con preguntas que han preparado los estudiantes del programa de diseño y luego abriremos para que la conversación vaya fluyendo entre todos. Quienes nos acompañarán en este ejercicio son los estudiantes de sexto semestre, Laura Zamudio y Juan Esteban Guzmán, a quienes agradecemos mucho su disposición. Por último, un agradecimiento enorme a dos grandes maestros que he tenido el privilegio de que me acompañen en esta vida, también como amigos, Bernal López y Tony Frague. El sentir también una deuda agradecida, como los que quieran esposito, constantemente cuando leo y dialogo entre las ideas de Arturo Escobar, Alfredo Gutiérrez, Fernando Álvarez, quienes gratamente también estaban por llegar hoy desde Bogotá, desde las formas en las que cada uno les fueron posibles. El programa de diseño de la Universidad de Bagué ha surgido y se está construyendo gracias a estos diálogos. Bienvenidos. Y eso, Arturo, ya te vemos. Bien, entonces damos paso a Laura y a Juan, quienes van a moderar un poco este ejercicio con algunas preguntas iniciales, cinco preguntas, tanto con Arturo como con Tony. Ahí nos disponemos un poco para el diálogo y después abre al público. Ojalá sean preguntas concretas y nos dispongamos para, como decíamos, poner a circular la palabra. Bueno, muchas gracias. Primeramente agradecerle a todos por estar aquí presentes y agradecerte a ti, Arturo, por estar aquí y nos pondrán estas preguntas para nosotros es muy valioso. Y pues, para dar inicio, la primera pregunta sería, ¿cuál es la relación del diseño con tu disciplina? Y pues, si quieres un poco hablaros sobre tus disciplinas. Bueno, ¿contesto ya? Sí, por favor. Bueno, primero que todo, está pasando un helicóptero por acá, no sé, pero me damos en la vida. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias a todas y a todos por la presencia de la comunicación. Bueno, de eso comienzo, de esa parte de la primera pregunta. La relación entre el diseño y mi disciplina o disciplinas. Y lo primero que tengo que enfatizar es que realmente son disciplinas. Es decir, yo siempre me he movido en un terreno indisciplinario. Entonces, decía que la relación entre el diseño y mis disciplinas comienza por enfatizar que son disciplinas, son varias disciplinas. Y un campo interdisciplinario o transdisciplinario, si se quiere, lo que sería más apropiado. Pero en términos de disciplinas, sobre todo, me he movido entre la tecnología, la ecología política, la economía política, la geografía, la filosofía. Y también, ciencias, ingeniería y ingeniería. Pero siempre retorno, de alguna forma, a ese entrenamiento que tuve en el pregrado en la Universidad del Valle, en Cali, hace mucho tiempo. ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? ¿Están oyendo? Ah, bueno, bueno. Estoy seguro de cómo interpretar los textos. Y el diseño está por fuera de esas disciplinas. Es decir, el diseño existe por fuera de las disciplinas. Se surten de las disciplinas, pero generalmente se lo encuadra en otro espacio diferente. O sea, con la arquitectura, con el industrial, con las artes, pero no tanto con la teoría social o la filosofía misma, o con las ciencias. Entonces, mi acercamiento al diseño se dio de una forma, digamos, óptica. Bueno, de cierta forma, como esto se explica en el espacio adicto del diseño, siempre estuve rondándole las formas de diseño, pero sin ninguna formación, digamos, convencional del diseño. Y hice una práctica tampoco oficial, porque en realidad nunca trabajé como ingeniero, porque la ingeniería es un profesor de diseño. En realidad, hice algunos experimentos de diseño con comunidades, con proyectos de comunidades en los noventas en el Pacífico, pero fueron pocos. Y no fue una práctica que yo tenía, digamos, significativa, porque fue significativa intelectualmente, teóricamente para mí, pero no fue algo muy repetido. Entonces, esto es, si hay una, para mí, en verdad, usted vincula a la primera pregunta con esta sugerencia, de que el diseño para mí surge como un espacio para presentar lo que es la vida, lo que son los mundos, la constitución de mundos, de forma tal vez más clara de como se ven las disciplinas convencionales. Incluyen matropología y matropología y matropología, que de cierta forma también se están haciendo la pregunta por los momentos posibles, actos resistibles, pero me parece que el diseño precisamente porque está ubicado a la práctica, a la praxis, a la sesión a la praxis, en general, bastante descriptivo, que causa un malestar, como lo llamo también ayer y ayerna, el malestar de que el diseño para participar en la evolución de la crisis. Y que a pesar de esto, me parece que el diseño se está todo un participócito de una plataforma muy interesante para representar la vida y los mundos posibles. Bueno, es mi respuesta a la pregunta pronto. Gracias. 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 That's why I call myself post disciplinary. Por eso es que me llamo mi mismo post disciplinary. Gracias. La misma vista que Toro expresó en relación al diseño, no siendo disciplinado, me acuerdo. Design no es disciplinado. Design no es disciplinado. En realidad, mi percepción de design, lo llamo de design after design. El diseño después del diseño es la gran parte de las condiciones de limitación del diseño. Es un diseño muy impresionante. Él también está de acuerdo con Arturo que el diseño no es una disciplina. No se considera un poco como formada la disciplina del diseño, sino que se entiende como un diseño después del diseño. Y el diseño después del diseño es... Entonces, diseño después del diseño es una forma de reconocer que el mundo en el que vivimos es absolutamente engrossado en la presencia del diseño. Es directo por la presencia del diseño. Que el diseño después del diseño es fundamental porque éste reconoce que el diseño está totalmente vinculado, tiene presencia en la manera en la que el mundo se configura. Rompiendo las fronteras entre el mundo hecho por el humano y la naturaleza. Vimos en un mundo del Artificio naturalizado. Pero la práctica y la disciplina del diseño actual solamente tienen un pequeño, muy escaso entendimiento de eso que acaba de decir. Así que si le preguntan a Antonio que es lo que hace, él se escribe a sí mismo como un practicante redirectivo. Entonces, lo que significa redirigir por medio del diseño implica que no vamos a tomar el diseño para quitar futuros, sino para crear condiciones de posibilidad para atraer nuevos futuros posibles. Y eso es. Y eso es. Y María, gracias, Juanito. Arturo, ¿me estás escuchando bien? Sí, nada bien. Perfecto. En el texto de diseño autónomo nombras algo del diseño comunitario. Quisiera votar, ¿cuál es la contribución del diseño comunitario al futuro? Claro. Bueno. Hay varios elementos claves en este conjunto del diseño autónomo que intento desarrollar en el libro. Y, de paso, descubriendo no sé qué versión del libro tiene que ser teniente, puede decir, si es la versión de la Universidad del Cauca o la versión de la Universidad del Cauca. Perfecto. En una versión editada en Argentina, que se la pudo mandar, se la pudo mandar, yo creo que, o sea, por lo menos otro día la tiene. Al comienzo de mi entrevista, mi primera, con Verón y Chacajo, que es un artista de Argentina, donde me hacen varias preguntas en las cuales, por aclarar algunas de ustedes en este libro, yo le doy las preguntas como la montaña de Césped y el diseño comunitario. Si, ¿cómo hacemos diseño con comunidades de forma autónoma, pero con las comunidades realmente existentes? Es decir, asumir que las comunidades, evidentemente, tienen la mejor visión de la vida de las cosas, y tienen una visión apropiada de los problemas, pero que, sin embargo, es la autonomía de las comunidades en la que está en juego. Entonces, cuando hablamos de diseño comunitario y autonomía, porque los dos conceptos van en puntos, lo que intento escribir es que, siguiendo a Tony, que el diseño puede ser redirigido o reorientado, que esos usos, digamos, convencionales, vinculados con el capitalismo y la modernidad y la globalización, etc., etc., por un lado, redirigido a otro tipo de lógica, a otro tipo de racionalidad, a otro tipo de proyecto de vida, que puede ser el proyecto de las comunidades en sus formulaciones más autónomas. Por ejemplo, en el libro, hay muchos ejemplos de comunidades indígenas, como comunidades tan presididas y tan frecundientes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver muchísimo porque lo que intento mostrar al trabajar con comunidades, la cuestión del diseño, es que las comunidades encantan un entendimiento diferente de lo que es el mundo de lo que es el mundo. Un entendimiento diferente porque sus experiencias solo han sido diferentes, porque su concepción en Tabita es, por lo menos, un principio más relacional en la concepción de los, digamos, urbanos negros, porque tienen un proyecto político de reconstruir el mundo ellos mismos para formarse a algunas de las comunidades de los movimientos negros territoriales. Y, por tanto, estos grupos comunitarios, o estos movimientos comunitarios, como lo llaman en México, me parece que, claramente, apuntan a otra serie de procurios. Así que, en alguna parte, no recuerdo dónde, cito un adereza del partírico que dice cuando hablamos de ancestralidad, lo hacemos, pero no es para el pasado, ancestralidad es para pensar en el futuro. sin volver a mandar todos los ancestros y las ancestros, porque esa gente es para repensar y reconstruir otros grupos. A mí me parece que el diseño comunitario, ontológicamente entendido, es, para mí, una forma, una práctica política muy vinculada en la cultura cultural, justamente porque se orienta a hacer visibles y activamente y humilir otros futuros diferentes a los futuros que nos pinta una voluntad proyectual, una cristiana, y la revolución neoliberal, ya en un sentido más largo de la palabra. Bueno, eso es lo que se me ocurre, es como para comenzar. Ahora, en la conversación, podemos seguir aclarándolo con nosotros. Gracias. Perfecto. Pues, en la siguiente pregunta, aquí, ¿cuál es la contribución del...? ¿Cómo entiendes la relación entre diseño y cosas con el realismo? Sí, claro. ¿Qué tengo que decir? Sí, claro. Esa es la otra pregunta. Primero, quisiéramos que Toni respondiera la pregunta anterior. Sí, claro. ¿Qué tengo que decir? Sí, claro. Lo que tengo que decir, es que nos dependemos de la comunidad. No podemos vivir en la comunidad. Hay varias formas de describirlo. Lo que tiene que decir, conecta mucho con lo que dijo Arturo, En ese sentido, la manera en la que nosotros somos depende de las comunidades. Eso está muy vinculado. Ser muy entendido como ecología social. En ese sentido, nosotros dependemos de las comunidades tanto como dependemos del medio ambiente. Pero, justo como el medio ambiente ha sido dañado por la actividad humana, así es la comunidad. Y así como el medio ambiente ha sido dañado por la actividad humana, así ha sido el ambiente social en las comunidades. Así que si miramos algunas comunidades, podemos ver que hay algunas que son viables, que están funcionando en un cierto sentido. Pero hay muchas otras que están rotas, en cierto sentido también. Entonces, una de las principales cosas de diseñar con la comunidad, es diseñar para reparar la comunidad. Y eso es una política. Y eso es una política. Y eso es una política. Porque no es solo una política con la comunidad, sino una política en contra de lo que está destruyendo a la comunidad. La relación de la comunidad con el futuro es que no habrá futuro si no hay comunidad. No podemos simplemente existir como individuos. Simplemente no podemos existir como individuos. Hay una política en diseño que está diseñando en contra de la manera en la que se está quebrando las comunidades. Así han sido quebradas las comunidades, rotas las comunidades. Encontré una forma en la Béquica. Destruyendo esa forma. Listo. Ahora sigamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo entiendes la relación entre el diseño y el postcolonialismo? Pues, quisiéramos que primero la respondiera a Toni. Bueno, primero entonces, un comentario sobre la respuesta de Toni que me parece muy acertada. Es decir, miren, gran consistencia entre la respuesta de Toni y lo que yo estaba pensando. Pero me da pie para enfatizar dos cosas en relación con lo que dijo Toni. Primero, la problemática de la individualización. De que, si miramos la experiencia, por lo tanto de la conquista de América, y esto relaciona con la perspectiva de colonial, de que, pero sobre todo con la colonización, de que la colonización ha sido un proyecto para romper todo lo comunal, para romper todo lo colectivo. Es una guerra con lo colectivo. De que la forma comunal o comunitaria existir. Entonces, el imperativo que surge, es un imperativo a la cual, tanto el diseño como la teoría de colonial, es como re-comunalizamos la vida social. Re-comunalizar la vida social quiere decir, des-individualizar los consumidores. Es decir, por grande, constituirlos como seres comunales y relaciones que somos. Nos han metido en la cabeza el cuento de que somos individuos autónomos, pero resulta que no. Obviamente nadie existe por sí mismo o por sí mismo. Todos existimos en relación con todos los que tenemos en la comunidad. Entonces, me parece muy importante, cuando Antonio decía que no hay futuro sin comunidad, es porque no hay vida sin comunidad. Toda vida es una comunidad. Una comunidad que es constituida por humanos y por humanos. Solamente por humanos y por humanos. La vida es un tejido, la vida es un trabajo. Y es precisamente esta tejida es un trabajo que es un trabajo. Los que hay que fortalecer, preservar, reconstruir, reparar, como bien es tuyo y también. Bueno, ahora sí para pasar a la siguiente pregunta. La teoría postcolonial es una distinción entre la teoría postcolonial y la teoría anticolonial. Esa es una respuesta algo larga, pero que voy a desarrollar lo máximo posible. La teoría son dos cuerpos, digamos, que hoy diferentes, con cierta relación entre ellos, pero que vamos diferentes, con genealogías diferentes, y practicantes diferentes. La teoría postcolonial surge más que todo en Estados Unidos, Inglaterra, en la India, en los ochentas. Alguien dice que la teoría postcolonial surge cuando los intelectuales de la India, especialmente en el sur del Asia, llegan a la locura. Porque son muy justos de ellos. Y la idea fundamental era, digamos, con una teoría, cómo aplicar una teoría crítica, más de todo la teoría crítica europea, que participó a nuestro organismo, a las problemáticas del llamado Tercer Mundo, por un lado, pero también a las relaciones entre el primer mundo y el tercer mundo. Entonces, se cultivó, más que nada, ese tema postcolonial, porque fue una parte de muchos países a los que se refería, especialmente en Asia y en África, vivían los periodos de independencia en los años 40, 50, 60, que no era el caso de la América Latina. La América Latina había sido independiente mucho más tiempo. Pues, eso por un lado, el territorio postcolonial, los nombres más importantes, el periodo Barzahí, palestino, el periodo Orientalismo, donde inició toda una serie de estudios para estudios críticos de los discursos imperiales sobre lo que hoy llamaríamos estudios global, y cómo el Oriente, cualquier ser mundo, o América Latina, o Asia y África, se constituyen a través del discurso de formas particulares de acuerdo a la experiencia histórica europea. Bueno, la teoría de la economía surgió más tarde, cuando comienza a surgir entre los noventas, entre los países de los Andes y Estados Unidos. Estados Unidos, especialmente latinos, chicanas, chicanos, y una serie de pensadores latinoamericanos en Estados Unidos, como particularmente Walter Miñoro, Néstor Maturlado Torres, María Lugones, y América Latina de los Andes, muchos y muchos que ya ustedes posiblemente se conozcan. La teoría de la economía tuvo, me parece que tuvo un desarrollo vertiginoso, especialmente en el 2012-2010. Con hace muchos libros y publicaciones, y por lo cual se publicaron ciertos libros diferentes en ese periodo, la Argentina, obviamente en Bolivia y Ecuador. Los tres grandes, digamos, figuras de la teoría de coloniales, son Enrique Tuzer, Aníbal Quirano, Walter Miñoro. Pero de ahí en adelante se ha construido toda una red impresionantemente rica y extensa de pensadores y pensadores de coloniales, muchos de ellos jóvenes. Tanto que, hoy en día, me parece que la tendencia, o en el programa, más interesante del recorrido colonial es lo que se llama los feminismos de coloniales. ¡Gracias! ¡Gracias!